Ay, mami, esto está duro, pero duro True Story Hace más de cinco meses que busco trabajo Pues la compañía que me empleaba cerró Y de la cuenta de ahorro que tenía en el banco Ya no puedo sacar nada porque todo se acabó Ya hay situación con esta crisis mundial Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada Mientras que todo esto pasa A mí no me queda más que vivir con la esperanza De que todo cambiará Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Listen to me, mami Tú no te preocupes ni te mortifiques Que lo importante es que estamos juntitos Lo importante es que somos felices Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Es que la cosa está bien dura Es que la cosa está difícil Y como no me alcanzan pa' un carro Voy a tener que comprarme una bici Así de bici Y me llamaron del banco yo Y me dijeron que tenías que pagar Con un riquinito de hipoteca Tú vengas me duele la cabeza Porque también me llamaron de Cuba El mes que viene son los quince de mi sobrina Divina Quieres celebrar los paraderos Saliendo de la mano en limusina Si frena Aguanta ahí, sobrina Tú no vengas la cosa está difícil Tú no escuchas lo que dicen las noticias Tú estás viendo que estamos en crisis Tuve que decirle Take it easy, baby Take it easy Hasta que se vaya la crisis Take it easy Hasta que se vaya la crisis Vamos a recoger Vamos a recoger Hasta que se vaya la crisis Hasta que se vaya la crisis Perdona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!